Y ahí estaba la nota con Fernando Niembro hablando de las alternativas de la campaña de Mauricio Macri y de esta irrupción de esta armonizadora budista. No es la primera vez que se mete en la política, que se mete en la campaña una, entre comillas, no entre comillas, una bruja. ¿Se acuerdan de la bruja de Menem, Azucena Agüero? Miren. ¿Tu vieja tenía una defensora espiritual? Sí, sí, una bruja. ¿Una bruja? ¿Siempre se decía eso? ¿Lo cuidaba? Sí, supuestamente como que lo cuidaba. Mi viejo es como que... Mi viejo a la única persona que tiene miedo en el mundo es a Dios. Cuando el doctor Menem se iba a casar, se hicieron 50 cartas natales, no de gente que pertenecía solamente a mi grupo, sino gente de otros lugares. En ningún lugar salió con la carta natal del doctor Menem ese casamiento. No lo vimos. Y yo sigo trabajando con eso. Y realmente sí lo veo al doctor Menem en el 2003, pero no la veo a Cecilia Boloco. Tal vez tenga un perfil muy bajo. ¿O una relación corta? Tal vez tenga un perfil muy bajo. Noche de bruja, Julián. ¿Cómo la ves? Y acá estamos, perdón por decirles brujas, así tan livianamente, estamos con la astróloga Mónica Egeravide. Mucho gusto. Y con Marcela Montenegro. Encantado. Vidente, mentalista. Yo no creo nada de lo que vamos a hablar ahora, pero bueno, Menem, antes, Mauricio Macri, ahora. ¿Por qué los políticos buscan asistencia en zonas esotéricas, en zonas espirituales? Tengo entendido que Macri consultó a una armonizadora que lo armonizó con cuencos. O sea, en realidad no era una persona de las llamadas brujas. Es una persona que, bueno, trabaja energéticamente a través de la música, a través de los sonidos. Y bueno, eso está bueno. Me parece que hoy en día hay muchas posibilidades, hay muchas líneas, muchas formas de poder armonizarse y no por eso es una bruja. ¿A ustedes los consultan políticos? Sí. ¿Sí? A mí no mucho, pero... Algunos. Me han dicho que en Quilmes algunos te consultan. Sí. ¿Aníbal Fernández no? No. Ah. No, no. ¿Y cuáles son las preocupaciones principales de los políticos que las llevan a hablar con gente de la profesión de ustedes? Yo lo que he descubierto es que en general siempre se pone todo en la profesión, en las metas. Pero en realidad siempre lo oculto es la parte emocional, afectiva. Me parece que eso es lo que moviliza al mundo. Y bueno, lo que siempre termino hablando es de esa parte. Buscan poder, ¿no? Poder. Solo poder. Y dinero en muchos casos. Ajá. Yo me acuerdo que la carta de Menem, por ejemplo, era todo... o sea, toda esa seducción que él tenía, en realidad era con el fin de acrecentar su patrimonio, su dinero. Porque en la carta natal hay doce áreas de vida. La casa dos tiene que ver con lo económico. Y él tenía un estelium. Estelium es cuando hay tres o más planetas en un área. Y él tenía un montón de planetas ahí. Y bueno, realmente era... era muy paradójico, ¿no? Porque él tenía esta cosa de seductora, ¿no? Siendo una persona, ¿no? Muy dotada por la naturaleza. Y sin embargo, las mujeres caían extasiadas. Y bueno, pero el fin último era el dinero. Vos, Marcela, decías cuando hablábamos de invitarte que vinieras al programa que Macri tiene un gualicho. Puede llegar a ser más que gualicho. O sea, son trabajos que le hacen. O sea, yo... Lo mío no sé cómo decirte lo que soy. Sé que soy una persona diferente a los demás. Sé que tengo algo que no sé qué es porque jamás estudié ni jamás fui a ningún lado. Pero sé que algo le hicieron a los políticos. Las mayorías les trabajan. Personas que tienen mucha fuerza, mucha energía y que tienen gente alrededor... Creo que eso es mala onda. Le clavan alfileres a un muñequito. Y no sé. ¿Qué les hacen? Cosas buenas no hacen. En mi criterio. Yo no trabajo con eso. No sé. Y si lo supiera tampoco lo haría porque yo no cobro. No vivo de esto y todo lo que hago lo hago para ayudar a la gente. Yo ayudo mucho a la gente. Cubro también. Entonces yo no me dedico a hacer esas cosas. Pero por ver a alguien... Se ha trabajado sucios, digamos. Sí, hay muchos. Y la mayoría lo hacen. Sí, sí. Dolce que sí. O sea, que hay gente que yo puedo contratar y decir quiero hacerle un mal a aquel. Lo haces. Y puedo hacerlo. Lo haces tranquilo. Pagando bastante dinero. Y tu percepción es que a Macri se lo han hecho. Sí, seguramente que sí. Obvio. Bueno, gracias por la visita en esta, no sé, estas columnistas esotéricas desde el más allá, desde otras zonas del pensamiento que ha puesto de moda. Esta vez, Mauricio Macri. Gracias, Marcela, Mónica, por visitarnos. Bueno, muchas gracias por... Acá tenemos, vamos a saludar a nuestro... Vamos a saltar la grieta primero, sin meter la pata. Vamos a saludar a nuestro amigazo Oscar Blota. Oscar Blota, un histórico, un prócer del humorismo gráfico con la revista Satiricón hace ya 40 años. 40, exactamente. 40 años cumpliéndose este año que apareció la revista Satiricón. Otra revista que no es de humor, precisamente. A ver si la podemos enfocar a dónde. Esta es la tapa de la última revista Noticias, ataque de pánico en el círculo rojo, Macri devaluado, donde aparecen también estas derivaciones esotéricas, espiritualistas, del candidato. La revista Noticias que ya está en todos los kioscos. ¿Cómo lo viste, Oscar, el programa? No te lo puedo decir porque estoy altamente confundido. Prefiero estar en el barrio y no adentro de la grieta. Claro. Pitonizas, Vudú. Vudú me refiero a lo que le hicieron a... Y no a Amado. Y no a Amado, sino a lo que le hicieron a Macri. Es que se la pasó mal, en serio. Te digo más, estaba leyendo un libro de budismo zen y lo tiré enseguida, a ver si me mandan la FIP o la SIDE a investigarme, que estaba leyendo eso. Bueno, ¿qué tenemos acá? Dibujando. El dinero no es la felicidad. Muchísimos dólares, sí. Bueno, la nota seria la está dando Oscar Blota, hablando del tema del dólar, que pasó a segundo plano por la cuestión del mentalismo. Ahí está, Satiricón y Oscar Blota nos dejan su homenaje, que tiene más, y ya va para el lado esotérico. Que es el personaje Saibobo, que sale precisamente... El personaje que sale en Diario Perfil. En el Diario Perfil. Disfrute mientras pueda, todavía todo puede ser muchísimo peor. Y este es nuestro asistente espiritual, se llama Saibobo. Tenemos, tenemos el nuestro. Pero este es Chanta y es porque es argentino. Es argentino, Saibobo. Oscar, muchísimas gracias por tu visita. Le vamos a dejar el final... ¿Sigo leyendo zen o no? Sí, por supuesto, sí, seguí, seguí. Vos concéntrate que todo va a andar bien. Conectate con tus zonas espirituales. Después sacame del barro un poquito. Julián Villegas, el final es todo tuyo. En el barro nos vemos la semana que viene. Lideran el establishment económico y mediático. Hoy sienten que se quedaron sin candidato. En noticias de esta semana, Macri devaluado. Ataque de pánico en el círculo rojo. Fracasaron con Scioli y Masa y Macri se les desdibuja. ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden? Un informe imperdible sobre los poderosos del país. Además, la bróker de Claudia Maradona y sus polémicos departamentos en Miami. Y el afer Jorge Rial Agustina Canfer. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entra a cuentasanas.com.ar y empeza a administrar mejor tu economía de todos los días. Los libros de Edi Zunino. Patria o Medios. Periodistas en el Barro. Una década de guerra del gobierno con los medios y los periodistas. Editorial Sudamericana. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y análisis de la 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 economía personal y análisis la economía